Querida comunidad de Maipú, de este nuevo lugar en el que estoy ocupando, que es la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, quiero acercarme a ustedes deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Como comunidad cristiana comenzamos a vivir el jubileo de la misericordia, así que seamos misericordiosos y vivamos un tiempo de paz y armonía para progresar en este mundo de hoy. Feliz Navidad. Bueno, de parte de la Secretaría de Deportes quiero agradecer a todos los padres que han confiado en sus hijos para traerlos aquí a lo que es el polideportivo, el natatorio cubierto, para hacer actividades recreativas y actividades deportivas. A mi cuerpo de docentes, a mi cuerpo administrativo, a mi cuerpo de Mastranza, que bueno, que no hemos alineado todo para que hoy esté funcionando y nuestros chicos estén reconocidos en la provincia, en la nación y en Sudamérica, a aquellos que han llegado a jugar un sudamericano y nos llena a todos de orgullo. Bueno, quiero agradecer también a Aníbal que me dio esta oportunidad para haberlo acompañado estos ocho años y ser parte de esta gestión política que hemos tenido. Y bueno, ahora de la mano de Matías, que es el hermano, esperemos continuar con todo este trabajo de la Secretaría de Deportes y salir todo para adelante. Así que ustedes que están detrás de cámaras, quiero que pasen un feliz año nuevo, que la pasen bien y muchas gracias. Hola, May Puenses, estoy a cargo del Centro de Día, esta institución tan querida por todos. Quiero agradecerles el acompañamiento durante todo el año a nosotros, a los chicos, para que aquí no falte nada. Y por supuesto desearles una muy feliz nochebuena, feliz año nuevo y que el próximo año que nos viene, el 2016, sea lleno de éxitos, felicidad, que nos encuentren unidos, en paz, sobre todo como ciudadanos y en familia. Muy buenas noches y buen año.